En estos días apareció en la capital un superhéroe fuera de lo común y su único objetivo era visitar los mercados de Managua para dar un mensaje. ¿Quieren saber de qué se trata? Entonces vean la siguiente nota. Poco a poco barrios, mercados y hasta ciudades enteras se van llenando de basura. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Yo soy Superchancho y estaré visitando todos los mercados y haciéndole el llamado a todos sus ciudadanos a que no tiren basura. Todas las bolsas de depositarla en su lugar. Sí, hay un nuevo superhéroe que ha andado rondando varios mercados de Managua. Entonces yo, Superchancho, te ando aconsejando a que le digas a tus clientes que depositen la basura en su lugar. Todo este invento fue creado por estudiantes de periodismo de la Universidad de Managua UDM para participar en una feria universitaria de proyectos. Que está bueno que sean así en todos los mercados y que para que la gente sepa dónde echar la basura en su lugar. Pero estos chavalos se pusieron las pilas y decidieron no sólo perseguir un premio, sino aportar algo a su ciudad. Esperamos pues que los lugares que hemos visitado, los diferentes mercados, a las personas les haya llegado el mensaje, les haya llegado el mensaje del corazón y a la mente para tener conciencia de no botar la basura en las calles. Llegó Superchancho, no tiene la basura ahí oigo. Lo bueno es que el mensaje de Superchancho sí logró llegarle a nuestros brothers. Por la salud, para que no hayan enfermedades, porque la gente cuando miren el negocio limpio es cuando más vienen a comprar y también es chancho tener el negocio sucio. Para que llegue la clientela también a comprarle, porque si voy a comer a una comedería y si miro sucio, ¿cómo voy a comer ahí? Que tiren la basura en su lugar, en los recipientes y que no la anden tirando en las calles. Así que ya saben, la próxima vez que vayan a ensuciar mejor piénsenla dos veces, porque ya hay alguien que los va a andar vigilando. Mantengamos limpia nuestra ciudad, depositemos la basura en los lugares adecuados. Recuerden que Superchancho estará vigilándolo.